Clusener quiere en el área, Arias quiere en el área, se entra el segundo palo... ¡Gol! De San Martín, sí, otra vez vos, otra vez vos. ¡Lo hizo Vanegas, señores! Estamos 3 a 2. Algo más teníamos que tener. 10 minutos finales emocionantes. Otra vez Vanegas descontando a Almirante 3, San Martín de Tucumán 2. Es tremendo este jugador, es tremendo el 3.